¿Qué es la vida en Cristo? Pero ¿qué nos viene desde Dios mismo? Es decir, desde Cristo. Ya que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivan unidos con Él. Primer elemento fundamental, vivir unidos entonces a Cristo. ¿Por qué? Porque esto nos dará las consecuencias de ser hijos suyos. Enraizados y cimentados en Él. Enraizados. Vean las ideas, Inayema. ¿Cuántas veces nosotros preferimos vivir con nuestros ideales, con nuestras ideas simplemente, pero no vamos a lo profundo o no nos enraizamos desde Dios para poder ofrecer también y realizarnos plenamente? Recordemos que la vida del hombre no es simplemente una vida humana, una vida del mundo, como dice San Juan, sino que nuestra vida es también o tiene que estar enraizada desde Dios. Tiene que ser pensada desde un aspecto también trascendental, desde ese aspecto religioso. Tiene que ser apoyado, dice, en la fe que les enseñaron sus padres y dando también siempre gracias a Dios. Apoyados en la fe que recibimos de nuestros padres. Tenemos que volver entonces a, como dice el Papa Francisco, despolvorear un poco, sacar el polvo. Es despolvar, despolvar, sacar todo lo que nos está enquilosando nuestra vida cristiana y nos hace pensar en los elementos esenciales y fundamentales de una vida llena de la vida de Dios. Porque a eso estamos llamados según Pablo, ¿verdad? Y entonces, atención, porque termina diciendo él, hay gente que les quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Teorías y argumentos falsos. Pidamos esa gracia al Señor, que nos ayude a vivir profundamente la vida cristiana, pero enraizados y arraigados en Cristo. La bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.